Una libélula, a pesar de ser uno de los insectos más hermosos, solo tiene un día de vida. Por su parte, los mosquitos tienen 47 dientes para picarnos y prefieren picar a los niños que a los adultos y a las personas rubias antes que a las morenas. ¿Cómo lo ven? Recuerda, este es tu planeta. Soy Mariela Irala y si quieres saber más, ingresa a nuestra página web, hitn.tv.